Y hoy jueves, hoy jueves es día del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Joaquín, buenas tardes. Creo que toca solidarizarse con Ciro Gómez Leiva contra la incomprensible e inaceptable ofensiva que el presidente ha desatado sobre Ciro Gómez Leiva, llenándolo de improperios, de calumnias, de una absoluta falta de respeto a los mínimos códigos de la relación entre un presidente y los periodistas que viven en el entorno público, que son parte fundamental del entorno público. Y ya es bastante, Joaquín, que haya tantos periodistas asesinados sin que la autoridad proceda a perseguir a los asesinos, castigarlos y proteger a los periodistas. Ya es bastante con los periodistas muertos para que además el presidente, pues en cierto sentido, asuce el odio contra un periodista como Ciro Gómez Leiva, que ha sobrevivido a un atentado que tampoco ha sido aclarado por la autoridad, más que de una manera relativa y absolutamente insuficiente. Tienes razón, Ciro Gómez Leiva, Joaquín, creo que compartes esto. Cuando le preguntan al presidente qué es lo que pretende, qué es lo que espera, qué es lo que quiere lograr con esta desmandada, parrafada, este desahogo en contra de Ciro Gómez Leiva. ¿Quiere otro atentado contra Ciro Gómez Leiva? Eso es lo que anda buscando, eso es lo que parecería sugerir su tono, que es lo que él cree que merecería Ciro Gómez Leiva. Es realmente muy inquietante y, repito, inaceptable ver a un presidente de México jugando de esta manera con sus odios en contra, desde el poder que tiene con los recursos del Estado, en contra de un periodista ejemplar en muchos sentidos en su generación y también la mía, que ha tenido un trayecto estadounidario, pero que sobre todo ha sido ya sometido a un intento de asesinato que falló porque el coche, la camioneta era blindada, porque los asesinos no partían de la idea de que estaba blindada la camioneta, y si se hubiera estado blindada, si Ciro hubiera vivido, como deberíamos poder vivir todos en México sin precauciones tan extremas como llevar, viajar en un vehículo blindado, pues estaría muerto. Lo hubieran asesinado como a tantos otros periodistas que han asesinado. Entonces me parece realmente increíble que el presidente, encima de la cuenta que tiene su gobierno, de periodistas asesinados, desprotegidos, amenazados, silenciados, frente al caso de un periodista vivo de la visibilidad, de la calidad profesional de Ciro Gómez Leiva, estaba el presidente lejos de protegerlo, de buscar, contener lo que pueda haber en la cabeza de quienes intentaron asesinar a Ciro, en lo que pueda haber en su cabeza de un nuevo intento, como parecería que el presidente está como echando una vez más a Ciro a la plaza pública de la impunidad, en donde pues casi, casi se merecería otro atentado. Creo que el presidente hace mucho rato que cruzó todas las fronteras de la decencia, de la moral política, del profesionalismo que le impone su puesto en su discurso, en su discurso de diatribas, de estigmatizaciones, de desahogos indignos de un político profesional, e indignos de un presidente de la república, y que los vuelva a echar sin ningún autocontrol, sin ningún recato, sin ningún cuidado por la seguridad de la gente a la que está agrediendo, en este caso Ciro Gómez Leiva, porque trae la frustración de que se le descompone el escenario de su sucesión, que tenía en su cabeza perfectamente armado, porque no hay que olvidar que el origen de esta rabieta, más que rabieta, de este desahogo, digamos, inaceptable, por completo inaceptable, de un mandatario, de un presidente de México o de cualquier país. La razón de la rabia es que Ciro publicó una encuesta, bien o mal hecha, eso no viene al caso, en la que parecía o se reflejaba, pues lo que todos estamos viendo, que Xochitl Galvez ha tenido un ascenso. Yo no sé si por esos números, no sé si está bien hecha esa encuesta, pero todos hemos percibido, empezando por el presidente, que Xochitl Galvez es un fenómeno que va creciendo en la simpatía de los espectadores, y está, de los votantes, de los ciudadanos, y está convirtiendo una elección que parecía resuelta, para muchos, con facilidad, en una elección competida. Esto es lo que está haciendo Xochitl Galvez, está volviendo competida una elección democrática en México. Que esto se refleje en una encuesta parece agraviar al presidente de una manera inexplicable, lo suficiente como para, a su vez, desatar una cadena, un río de agravios en su muy abusiva conferencia mañanera contra Ciro Gómez Leiva, hay que decirlo poniéndolo otra vez, otra vez en la situación de vulnerabilidad, que ya estuvo Ciro, y que permitió ese primer atentado contra su vida. Estamos hablando aquí de un presidente que no solo no defiende a los periodistas que han sido asesinados, no protege a los periodistas que han sido asesinados, no investiga esos asesinatos, sino que maltrata y pone en la picota a un periodista que lo ha sido asesinado, pero que fue tratado de asesinar, y en lugar de cuidarlo y de protegerlo, lo estigmatiza y facilita el flujo de odio, de rechazo, hacia esa figura, repito, de periodista para mí, ejemplar, además de muy querido amigo Ciro Gómez Leiva. Creo que es la hora de decir con todas sus palabras que esto que está haciendo el presidente, Linda, con el delito del discurso de odio, hacia un personaje que ha sido ya víctima de un intento de homicidio. Hay una responsabilidad moral en este tono que crea el presidente, este ambiente que crea el presidente del linchamiento de personalidades, y en este caso del linchamiento de Ciro Gómez Leiva. Es buena la pregunta de Ciro, y yo la suscribo y la repito. ¿Qué sigue, presidente, de esta diatriba contra Ciro Gómez Leiva? ¿Qué es lo que usted quisiera ver que sucediera? ¿Otro atentado contra Ciro? Porque eso es lo que parece derivarse de la manera como usted ha tratado a Ciro Gómez Leiva y a muchos otros, pero a Ciro Gómez Leiva en particular, en esta coyuntura de haber sido víctima de un intento de homicidio, que usted, sus autoridades, sus personas que gobiernan en la Ciudad de México, que son de su mismo gobierno, son de su mismo partido, no aclaran, no acaban de aclarar, mientras usted inicia un nuevo ciclo de asustamiento contra Gómez Leiva. Suscribo la pregunta de Ciro. ¿Qué es lo que espera usted, presidente? ¿Otro atentado contra Ciro Gómez Leiva? ¿Eso es lo que usted está buscando? ¿Es lo que está esperando? ¿Por qué eso parece? Muy bien, un fuerte abrazo. Así es. Ciro, querido, te mando un abrazo. Un abrazo y lo comparto con toda tu familia, porque luego la familia se olvida, es la principal damnificada de todos estos embates. ¿Por qué? Pues porque vienen de un presidente de la República. Un abrazo y lo comparto con todos estos embates.